No existe un control de precios en productos de la canasta básica. El secretario del Consejo Coordinador Empresarial, Mauricio Holguín, expresó que únicamente en este control de precios que planteó el gobierno federal fue con productos específicos y realmente no existe, solo fue un proyecto enfocado en difusión. En México estamos ya llegando prácticamente al 8% de inflación y esto genera un alza en los productos básicos y en muchos otros productos, sobre todo en todos aquellos productos que vienen de otros países o que se mueven dentro de la República. En Durango, tristemente, a pesar de que la inflación en lo general esté en el 8%, nosotros estamos llegando casi al 12% del mayor sobrecosto de productos y esto hace evidentemente que el nivel de vida tienda a bajar a la comparativa que nosotros teníamos con el 2019. Estas afectaciones pudieran seguir creciendo en lo que resta del año porque no hay un control inflatorio y no se tiene en el federal un proyecto para poder controlar la inflación y esto, evidentemente, rasguña la economía mucho más de lo que ya se venía desgastando en años anteriores.